Hola amigos, el destino de hoy, las hoces del río Duratón, nos ponemos en luna. Y después de tomar un buen desayuno y ver unas vistas impresionantes desde el puerto de Navacerrada, seguimos pasando por pueblos, no veas como aprieta el sol, llegamos a tu orégano, y cual es mi sorpresa, cuando entro en el pueblo me encuentro con una fortaleza de las que me gusta, es de origen feltibéricos, nada menos que mil añitos de antigüedad, impresionante. Aquí empieza el cañón del Duratón, después de pasar al Cantarejo, hemos llegado aquí al cañón del Duratón, que era nuestro destino. Ahora vamos a subir 161 escalones para subir hasta la presa, a ver qué se ve desde ahí. Estamos en las hoces del río Duratón, y después de haber subido por aquí, 161 escalones, quedan un poquito de canguis, y llegamos aquí. Está chulo, ¿eh? Tengo treinta años y aún no soy millonario, me quedan otros tantos años más de canvario, ya no me interesa esperar el momento, me corto igual de mal, pero no me arrepiento, quiero ser normal y morirme de viejo, tengo mucha alcanza...